Y dígame señora, porque aún no me queda claro, ¿qué me puede decir lo que pasó esta noche? Su versión me parece muy poco convincente. No sé de qué se sorprende, no es la primera vez que esto sucede. Dígame señorita, ¿qué fue lo que exactamente pasó esta noche? No sé, todo pasó demasiado rápido. ¿A qué se refiere? Aclare el punto. De verdad, yo creí que estábamos solos. Es que eso no la justifica. Lo sé, lo sé, pero es todo lo que tengo que decir. ¿Se da cuenta que todo esto apunta a que usted es la presunta culpable? Es todo lo que tengo que decir, punto. ¿Y qué me puede decir de la actitud de su marido? Nada, él es así. Una vez más, porque aún no me queda claro. ¿Puede usted narrarme los hechos y decirme qué estaba haciendo con esa mujer? Ya se lo dije oficial, solo nos estábamos divirtiendo. ¿Se da cuenta de que su diversión pudo haber terminado en una tragedia? Bailo con mi alma El amor que un día era mi alegría, era mi ilusión. La he visto con otro, llevaba sus libros, le hablaba al oído, palabras de amor. Sintiendo en el pecho, el rencor y el cero. Miraba a la chica saliendo de clase y yo estaba ahí, quizás sin aliento, pensando en mi suerte. Pero sin llorar, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor. Ha muerto un amor, ha muerto un amor. Sintiendo en el pecho. Sintiendo en el pecho, el rencor y el cero. Miraba a la chica saliendo de clase y yo estaba ahí, quizás sin aliento, pensando en mi suerte. Pero sin llorar, aquel dolor, aquel dolor. Dentro de mí, mi alma angustiada, lloraba en silencio por tanta crueldad. Ha muerto un amor, ha muerto un amor. ¿Eso es todo? ¿O hay algo más en lo que le puedo ayudar a ficiar? Por el momento es todo. Pero recuerda que esto no quedará impune. Aquí hay un delito que percibir. Gracias. Tengo un lugar de aquí, señorita. Me voy a recetar un anfibético de los dos. Es muy importante que se lo ponga. Cada ocho horas, por favor. Gracias, doctor. De nada. Qué caro le sale a su rollito, ¿no? No tengo duda que hay gente demente como andante. Ojalá que hayan aprendido la lección. No tengo duda que hay gente demente como andante. No tengo duda. No tengo duda que hay gente demente como andante. Basta con echar la vuelta por el boulevard De preferencia que sea en un carro chingón Ropa de marca pa' que parezcas buchón Un fin de semana